Ha concluido el primer debate presidencial esta noche, yo francamente, es más, me voy a esperar, quisiera escucharlo a cada uno de ustedes, cuál es su balance general, empezando con el señor Delgado. Bueno, terminó como comenzó, con Xochitl Galvez, tensa, insegura, con una agenda, sí, claramente, de ataque, como lo esperábamos y como lo adelantamos aquí. Es una candidata, Xochitl Galvez, que tenía que hacer eso, pero lo que proyectó desde mi punto de vista fue esa tensión, esa inseguridad, esa falta de empaque presidencial que ha mostrado desde que fue impuesta como candidata presidencial desde septiembre del año pasado. Más allá de lo que haya dicho, más allá de las palabras absolutamente ausentes, las propuestas, ¿qué proyectó Xochitl Galvez? Tamaños para conducir una nación como es hoy México, capacidad para persuadir, para convencer, según yo, no. Es, en el mejor de los casos, como política, una senadora más. Además, no le alcanza a Xochitl Galvez para ser presidenta de México y lo vamos a ver, no tengo la menor duda, en los dos siguientes debates. Su apuesta, la de hoy, de un primer debate, me parece absolutamente desafortunada. Pues sí, creo que Xochitl Galvez también ya se acaba todas sus cartas, hoy las sacó todas, las que se esperaban, los hijos del presidente, los niños con cáncer, las madres buscadoras, Línea 12, Repzamen, o sea, no sé también qué es lo que se habrá guardado para el próximo debate, que es este mismo mes. La pandemia. La pandemia, el estudio que salió justo el viernes, o viernes o jueves, y que le dio mucho vuelo de los estudios de estos expertos en todo, pero que al momento de hacer las cosas, de aplicar política, resulta que son los menos hábiles. Creo que también, con lo que quiero iniciar mi serie de comentarios es, le recomendaron a Xochitl lanzar una serie de etiquetas para empezar a ligarlas con Claudia Sheinbaum, y sí son etiquetas machistas, ¿no? O sea, lo que escuchamos de la mujer de piedra, la señora de hielo, la mujer de hielo, mujer fría, sin corazón, o sea, esos son sesgos y señalamientos que se le aplican a las mujeres y que se les quedan, que busca estereotiparlas. Entonces, creo que sus asesores, ahí sí le recomendaron empezar a decir que con lo del Repzamen es una mujer sin corazón, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que vamos a empezar a ver ya en las siguientes semanas de la campaña, porque eso fue, o sea, llevaba toda esta lista de ataques, los lugares comunes también, que ya había ocupado, que ha ocupado la oposición desde ya hace muchísimos meses, de ese lado no hay sorpresas, y también el tema, que fue creo que muy claro para todos, el asunto de la postura. Digo, a Maynes le recomendaron, evidentemente sus asesores, el mantener esa sonrisa permanente y exagerada, pero en el caso de Xochitl, si sus asesores le recomendaron una postura, creo que no la logró. Se le vio desencajada, con la cara seria, con el gesto duro a lo largo de casi todo el debate, y bueno, al final lo cierra mostrando el símbolo nacional de cabeza, fue como el toque que le faltaba para dar a un debate en el que se nota la pasó mal. Decíamos al inicio, antes de que comenzara el debate, que este tipo de ejercicios sirven, quizá no tanto para medir las propuestas técnicas de los aspirantes, sino más bien verlos en tiempo real en su personalidad, en cómo reaccionarían ante escenarios imprevistos, cómo reaccionarían ante escenarios complejos, ante escenarios críticos, ante señalamientos directos, porque eso nos puede dar una clave, un indicio de cómo se comportan para tomar decisiones que los rebasan a ellos y que tienen que ver con lo público. Y yo creo que si Claudia Sheinbaum, con base en lo que ya tenía desde antes del debate, esa ventaja, que podría, si esto, como decíamos en Radicales la semana pasada, si esto fuera fútbol, es como si ella fuera ganando por un 5-1, 4-0, ya en la recta final del partido, y que ahora el debate iba a ser una oportunidad para cada aspirante de algún tiro libre o algo así, me parece que Claudia Sheinbaum anotó otro gol, y con su actitud, pues Xochitl Galvez se metió un autogol. Eso era la apuesta de la oposición con Xochitl Galvez, un empaque sin mucho contenido ideológico, pero que en cuanto a actitud, en cuanto a lo dicharachero, en cuanto a presunto ingenio retórico, pudiera arrancarle simpatías a la ciudadanía para agenciarse votos, para tratar de crecer en las encuestas, y lo que hoy vimos fue una candidata no solo acartonada, sino incómoda. Incómoda no en el debate, incómoda con su propia candidatura, incómoda con los partidos que la enarbolan, incómoda tratando de deslindarse del PRI, del PAN. Bueno, el PRD no se deslindó porque el PRD es un partido zombie desde hace 12 años. Entonces, nadie se acordó del PRD, y está bien así, porque ni los PRDistas se acuerdan de sí mismos. Pero vimos a una Xochitl Galvez tratando de deslindarse de estos partidos, que en el fondo es deslindarse de su propia candidatura. Entonces, me parece que ya está una... que este debate fue una especie de visor general de lo que ha sido la campaña. Por un lado, tenemos a una persona como Claudia Sheinbaum, que va con cierto aplomo, que ya se nota que tiene experiencia en debates, y porque ha sido electa, funcionaria electa dos veces en posiciones muy relevantes, en Tlalpan, en la Ciudad de México. Y, pues, Xochitl Galvez estaba lidiando contra sí misma, porque estaba lidiando con su incomodidad, con la incomodidad de estar rodeada por quien la rodea. En fin, me parece que se metió un autogol al final, y eso es hasta lúdico, y mueve un poco ya hasta un poco de conmiseración, que hubiera sacado la bandera nacional al revés. Si eso era lo que le apostaban al dicharacho, a la producción de memes en el debate, para hacerse favorable ella, para hacerse simpática ante el electorado, pues yo creo que logró lo contrario. Gente, yo sentía a Xochitl, soltaba un golpe y luego volteaba a ver a Claudia a ver si se lo iba a revirar. Lo soltaba a otro supuesto golpe. Todos los golpes, como bien lo decía Dani Barragán, muy previsibles. O sea, se los gastó todos en un primer debate. Era muy previsible que hablara del reexamen, de la línea 12, y además... De los hijos del presidente. De los hijos del presidente. Justo es exactamente esa línea discursiva, digamos, que era muy previsible en ella. Pero por el otro lado, incluso... Toda la agenda de latinos, ¿no? Toda la agenda de latinos, exactamente. El proceso de los 70, ¿no? Según Enrique Krause, sí, es una parte de la propia aberración que hay en este sector de la oposición. Sí, y luego yo la sentí más bien como el perrito cuando está volteando a ver el periódico enrollado. Volteaba a ver a Claudia como si... Ay, mira, responder a esto que acabo de decir. Este, volteaba los ojos en medio desorbitados, volteando a ver. Yo la sentí completamente perdida, Xochitl Gálvez. Decía en algún momento ella, decía... No se pudo, pero lo intenté cuando hablaba sobre la demolición de las construcciones ilegales mientras era deregada. Mira esos ojos. Es... Es... Está muy nerviosa. Muy nerviosa porque no sabe... Mira, ahí es cuando saca estos folders, está... Está Xochitl como... Que son contratos con el INAI. Es correcto. Que son contratos del Instituto de Educación. Es correcto. Cuando saca esos folders, Xochitl se pone excesivamente nerviosa, como que voltea a ver el rollo de papel periódico, el periódico enrollado, como los perritos cuando se ponen muy nerviosos. Ahí viene este, me va a pegar en la... Así la sentí a Xochitl Gálvez. Se suponía que ella era la que iba a la ofensiva. Se suponía... Intentó ser la ofensiva, pero estaba... Mira cómo estaba ahí, plenamente... Intentaba sonreír a veces, pero... A la defensiva. Y regresaba a eso. Es que no puede haber sonrisa, es una mueca. Ve esto. Por eso yo digo, así como comenzó, finalizó. Finalizó de la peor manera, con el emblema del escudo nacional a la inversa. Pero así comenzó. Comenzó con una tensión. Comenzó con una preocupación. Comenzó con un rictus en el rostro, diría yo, de la derrota. La derrota es la imagen de la derrota, el inicio del debate de Xochitl Gálvez y la rúbrica, la conclusión, el remate del debate en el que ella participó, es este. Este momento es la derrota contundente de Xochitl Gálvez por sus propias acciones y decisiones. Es hasta un caso triste, lo he dicho en otros momentos. Está, en efecto, en la peor de las circunstancias. Si por ella fuera, aventaría ahorita la candidatura presidencial. Ya que le queda, en efecto, los puntos que tú puntualizas, Dani, tienen que ver con que ya quemó todas sus municiones. ¿Qué va a hacer ahora Xochitl Gálvez? Pues, seguir el juego. Yo creo que es una muy mala noche para ella y para el PRIAN. Bueno, hay algo que a mí me llama la atención de la participación de Claudia Sheinbaum y es que, por estrategia de campaña, desde luego, pero parece más bien una persona que ya habla como una candidata en periodo de transición, como una presidenta electa en transición. Ya es un discurso mucho más mesurado, ya es un discurso como si estuviera presentándole a la ciudadanía no propuestas de campaña, sino ya un programa de gobierno. Es parte, desde luego, de la estrategia y es una cosa que me parece natural cuando tiene la ventaja que tiene. Insisto, yo he dicho desde el principio que en política no hay enemigo pequeño y que todas las cosas pueden ocurrir y que hay impredecibles y demás. Pero bueno, también creo que hemos tenido una inercia desde el principio, que hoy en el debate se confirma, que es que la ventaja de Claudia Sheinbaum es ya muy poderosa, es muy fuerte. Muchas cosas pueden pasar, pero lo que tenemos ahorita es, me parece, muy revelador, muy contundente. Creo que también se le nota incómoda a Xochitl Galvez en esta, como si estuviera haciendo cosas en las que no cree, como que le asesoraron todos los, todo este sello calderanista de golpear, golpear, golpear. Quiero recordar esta anécdota de hace, no sé, 30 años, quizá lo recordarán, un partido de fútbol entre Santos y el América, que Ramón Ramírez, el entonces gran jugador nayarita mexicano, que estaba en el inicio de su carrera y en una posición muy alta como jugador, y entró un jugador de la América debutante, simplemente para barrerlo y para lastimarlo y fracturarlo. Me parece que esa fue la instrucción que le dieron a Xochitl Galvez, tú entra a patear, entra a fracturar. Y lo mismo que pasó en el fútbol, que fue que este pobre futbolista americanista desapareció de la escena y se quedó en la irrelevancia, y Ramón Ramírez ascendió como un futbolista mundialista y seleccionado nacional, pues me parece que esto es más o menos lo que tenemos en la palestra política hoy. Entrar a patear, a fracturar al adversario, y no te sale, no solo no te sale, sino que el destino de Xochitl Galvez parece ser ese. Parece ser que va a quedar ahora en esta inopia producto de su propia incomodidad. El rol de Xochitl Galvez de alguna manera era previsible y se esperaba que lo hiciera bien, como bien lo dices tú. O sea, había un listado que le entregaron que todos conocíamos. Era el Repsamen, la línea 12, eran los hijos de AMLO, etcétera, y ella solo tenía que sembrarlo ahí. No lo pudo hacer como lo dices, pero además se fue a los estereotipos, a los calificativos, e incluso aplicó misoginia contra Claudia, el tema de la dama de hierro, fría y sin corazón, etcétera. Sin el carisma, ni siquiera con el carisma de AMLO. No tienes el carisma de AMLO. Y luego, al mismo tiempo, Claudia se mantuvo en la misma línea en la que está su campaña, o sea, mucho más obvia, orientada a presentar propuestas, sí a la defensiva para que no se le caiga lo que traen en la mano, trajo los folders siempre en la mano. Pero si ustedes se fijan, hay muchos de esos folders que ni siquiera abrió. A mí me interesa mucho, por ejemplo, lo que ella habla sobre los órganos de transparencia, lo que Xochitl Galvez, lo que asustó, míralo el rostro de Xochitl Galvez, lo que asustó a Xochitl Galvez cuando ella saca los folders, que habla de contratos con dos órganos autónomos. Sobre todo porque ella, Xochitl Galvez, ha sido la defensora de esos órganos autónomos. O sea, ahora resulta que esta candidata del PRIAN, no me extraña, por supuesto, se ha beneficiado, entendí, creo, por contratos simulando más bien una licitación restringida, pero simulándolo, con lo cual ella quedaba como la abierta beneficiaria. Me gustaría mucho ahondar sobre ese tema y seguramente Claudia Chemo misma va a ahondar sobre ese tema. Ahora, el tema de Álvarez Maínez. Yo creo que estorba, yo creo que estorbó, le quitó mucho dinamismo al debate, le resta fuerza al intercambio entre los dos grandes proyectos de nación que hay ahí. Me parece que no se le puede quitar, como no se debe quitar tampoco el lenguaje de señas abajo en la televisión, en los debates, en los... No, es políticamente correcto que esté ahí y a quien realmente le interesa, le interesa mucho. O sea, le sirve mucho a quienes necesitan el lenguaje de señas, le sirve mucho. O sea, también los incluye. Pero siento, al final, que se trata de un producto de nicho, Álvarez Maínez. Lo siento como que está ahí por ser políticamente correctos, hombre. Para que haya una tercera persona ahí. Yo creo que hoy, más que nunca, está muy claro que se trata de una disputa entre dos proyectos. El proyecto de izquierda, que está detrás de un movimiento que se ha gestado por un largo periodo. El movimiento de derechas, que está detrás del PRIAN y de lo que queda del PRD. Y sí, lo siento, pero Álvarez Maínez tenía la oportunidad de brillar un poco ahí. Y fue, desgraciadamente, testimonial otra vez. A mí me gustaría regresar al tema que mencionabas, Alejandro, del asunto de la transparencia. Porque creo que Xochitl Galvez quizás otra vez se metió el pie, como lo ha hecho en otras ocasiones, en otros capítulos. Y justo lo hablamos el pasado viernes con el reportaje que publicamos de las dos actas de nacimiento de su hija. O sea, porque al momento de defender al INAI, recuerdan ustedes de otro reportaje que publicamos, donde ella no declaró el conflicto de interés con Hitec Services, que es una de las empresas que salió mencionada hoy en el debate. Que va a ser muy interesante si se cumple esa promesa que ella hizo de someterse a una evaluación de revisión patrimonial. O sea, porque ella dijo que no solo al polígrafo, que es el detector de mentiras, sino también se puede someter a esa revisión de patrimonio, lo cual sería muy interesante. Y lo otro también, que señala otro reportaje que publicamos, es lo que ella dice que es mentira, que no donó el dinero de su primera casa al Colegio Salesiano. No, porque ese reportaje, lo que logramos documentar fue que sí terminó en manos de Mariana Gómez del Campo, que por cierto, Mariana Gómez del Campo, también sumándonos a este asunto de la transparencia, no lo tiene reportado en su declaración patrimonial, ¿no? También está, también lo publicamos en su momento. Mariana Gómez del Campo no lo tiene. La sobrina de Felipe Calderón. La sobrina de Felipe Calderón. Y fue lo que mencionó Claudia en las primeras participaciones. Entonces, creo que si ella dice, yo voy a demostrar que sí lo doné al Colegio Salesiano, va a ser una gran pieza al rompecabezas de ese reportaje, porque el Colegio Salesiano nunca ha dado información sobre si sí o no donó esa propiedad que ella prometió cuando llegó a la delegación, todavía delegación Miguel Hidalgo, diciendo, no me voy a ir y si me voy vendo mi casa y la dono al Salesiano, bueno, pues sí se fue, se fue al Senado y de la donación nadie supo, pero los documentos de compra-venta del registro público de la propiedad señalan que sí quedó en manos de Mariana Gómez del Campo y que costó 8 millones de pesos. Entonces, eso es un punto que ojalá Xochitl Galvez cumpla con el asunto de ponerlo en ojo público y sobre todo por lo que hemos documentado, que sí cumpla con someter su patrimonio a revisión para ver si ha crecido conforme a la ley. He hablado de Xochitl Galvez y de su muy pobrecita, muy pobre desempeño esta noche en el primero de los tres debates. Ahora quiero referirme a Claudia Sheinbaum y hay un contraste muy claro. Mientras que la candidata puntera evidentemente tiene, solamente por ese carácter, digamos que la prioridad de qué temas abordar y qué temas soslayar, porque si soslayó temas, sí, la candidata Claudia Sheinbaum se enfocó desde el inicio en temas que a ella le interesaba puntualizar. Para empezar, lo de Ecuador, su primera participación es darle las gracias al cuerpo diplomático de Ecuador, de la Embajada de México en Ecuador, que regresan después de la violenta y armada intervención de la policía de ese país en la Embajada de México en Quito. Luego, Claudia Sheinbaum se refiere hasta el tiempo, el desbarajuste del Instituto Nacional Electoral con el uso del tiempo y, claro, le dan más tiempo a Xochitl Galvez. Por eso, Claudia Sheinbaum tiene que decir, bueno, Xochitl Galvez se quiere robar hasta el tiempo. Que ese es un dato que está causando ya mucho revuelo en redes sociales, lo del reloj del INE. El reloj del INE es algo inaceptable para una institución que tiene la obligación de tener todo perfectamente resuelto desde el punto de vista técnico y, no sé, hay cuestionamientos también contra los moderadores, cuestionamientos a los moderadores de manera particular a López y del manejo de las preguntas inclusive que se formulan. Bueno, al final de cuentas los moderadores son moderadores, tienen, dan la palabra, miden el tiempo y eso debe ser nada más. En el caso de Claudia Sheinbaum, la advierto desde el principio, la advertí desde el principio relajada, suelta, segura de sí misma, en un contraste radical con Xochitl Galvez. Y en ese sentido manejó lo que no se arriesgó a nada, no se arriesgó a nada. Y yo diría, por último, sobre Jorge Álvarez, pues él iba a lo que todo es ganancia para él. Sí, así es. Hasta su propia aparición en el debate. Correcto. Y ya la sonrisa impostada, permanente, excesiva. Sí, muy exagerado, súper falso. Sí, pero bueno, en una de esas le arrebata votos a Xochitl Galvez, Alejandro. Le da sus llegues a la propia Xochitl Galvez exhibiendo a Alejandro Moreno Cárdenas como presidente del PRI en un automóvil de lujo, al representante de Xochitl Galvez, al representante de Xochitl Galvez en Nuevo León, el de las transferencias multimillonarias, a personajes del PRI tan poco reputados como Mario Fabio Beltrones. Y en ese sentido, por supuesto, que uno ve el impacto que le genera a Xochitl Galvez ser exhibida, por ejemplo, en esa fotografía. Esa foto con Alito es terrible. Esa foto es devastadora para ella. O sea, Xochitl Galvez es la mujer derrotada si uno ve solamente sus facciones, ya no solamente sus embates, que tenía que hacerlo como candidata rezagada. Por último, diría yo, ¿y el huipil? ¿Dónde está ese atuendo que Xochitl Galvez usa para considerarse indígena? Pues es exactamente como su mismo discurso, Álvaro el huipil. O sea, lo saca, es como todo su discurso, que lo saca en algunas partes para mandar un mensaje muy particular. Si necesita, porque la audiencia sí se lo demanda, sentirse y decirse indígena, lo va a usar. Ella ha usado siempre el tema de su supuesto o su origen indígena, porque, como lo decíamos en aquella entrevista de 1982 en el periódico El Nacional, ella ahí se dice güerita. 98. De 1998 en el periódico El Nacional, ella se dice güerita. Ella dice, pues no sé, yo salí güerita y soy un enigma. O sea, ella no se siente indígena, se siente muy conforme con ser güerita y con ser... Producto de un gen francés. Producto de un gen francés, como ella se lo plantea, la reportera del periódico El Nacional. El huipil lo dice todo, Álvaro, es la impostura, el engaño permanente. Yo quiero comentar un par de cuestiones. El primero es el privilegio de estar en una casa como Sin Embargo, donde se hace un trabajo periodístico de esta magnitud y contundencia. Y bueno, además de eso, ya en el debate en sí, a mí me parece importante resaltar este regreso a la discusión pública que plantea Claudia Sheinbaum, que constantemente estuvo haciendo alusiones a lo ideológico, estuvo haciendo alusiones al PRIAN como figura histórica desde hace 40 años y alusiones a su propia trayectoria política como jefa de gobierno. Puso en el centro de la discusión, en el debate presidencial, su trayectoria, sus hechos, su biografía. Y me parece que del otro lado, con Xochitl Galvez, vimos lo que ha primado durante mucho tiempo en México, esta idea de que la política es mercadotecnia, es la venta de un producto, que no importa que estés vacío de contenido ideológico, sino que tengas un empaque vistoso para ser vendido. Estas cosas que ya planteaba Dani sobre las etiquetas, los motes de la dama de hielo, fría y sin corazón, perdón, eso más bien parece, más que un discurso político, parece que lo hizo un guionista, una guionista de telenovelas. Eso pareciera que trata de ser parte de este empaque, de esta mercadotecnia política a secas, que no tiene un trasfondo, que no tiene un proyecto de país, sino simples ocurrencias para vender una cosa hueca. Y, bueno, esta idea de sacar un pañuelito blanco y tirarlo, parece más bien que está Xochitl Galvez tirando la toalla. Y me parece que es el mensaje más bien inconsciente es que está tirando la toalla. Se le vio incómoda todo el rato, me imagino, porque tuvo que memorizar todas estas vagatelas de mercachifles. La política debe ser otra cosa. La política se vale que se discrepe y que haya debates en términos muy fuertes, muy contundentes, pero no con estas oquedades panfletarias, no con estas oquedades de simple vendimia hueca. Creo que el hecho de que Sheinbaum fuera con esta puesta en la mesa de su trayectoria y hacer alusión una y otra vez a tengo la experiencia como jefa de gobierno, tengo la experiencia como participante en un movimiento social, tengo la experiencia como integrante de un movimiento político. Me parece que es una manera de exhibir qué sustancia representa cada quien. Sí, caray, hay varios momentos, algunos de los cuales pues sí va a valer la pena revisar. Están saliendo las primeras encuestas. La primera que veo es la de Demoscopia o Demoscopía Digital, que está publicando ahora mismo el periódico La Jornada. ¿Qué candidato a la presidencia de la República consideras que ganó el debate? Está saliendo Claudia Sheinbaum con un 64% o un 28% para Xochitl Galvez. Y Jorge Álvarez Maínez, nuevamente, que yo creo que es el papel más lamentable, el de Xochitl, pues claro, pero el papel más lamentable es el de Jorge Álvarez Maínez porque teniendo toda la oportunidad de irse con todo, porque no tienes nada que perder, carajo, traes 4.5 o 6 puntos porcentuales, pues te vas con todo contra todos. O sea, simplemente tratas de brillar a como dé lugar. Tú no te puedes comportar pasivo, al contrario, o sea, tienes que salir a disparar. Es como el pugilista, el boxeador que sale, le permiten salir a enfrentar a Julio César Chávez o le permiten enfrentar a, no sé, y le permite que se suba, tiene la oportunidad de subirse y se queda parado a cabecear, ¿no? A huir de los golpes de Julio César Chávez, no, güey, tienes que dispararle, tienes al campeón frente a ti, si lo tumbas, si lo tumbas, si tumbas al campeón, es la gloria. No, Álvarez Maínez se para, se mueve, está cabeceando, o sea... Risa y risa. Risa y risa, ja, 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 con esa risa engida que quién sabe quién le dijo que se ve muy padre. Este, en fin, creo que, creo que Álvarez, mira, esa risa, no la entiendo, no entiendo qué es el dentista, lo interesante ahí, que el trabajo de limpieza de los dientes... Es Josefina Vázquez Mota en 2012, no dejaba de reírse nunca Josefina Vázquez Mota. Esa empresa, y esos son los consultores, los asesores, tienes que reír para que atraigas. No, de pronto una, no es risa, es mueca. Xochitl Galvez hoy, ya no arriesgó eso, porque no puede, es que no puede, por más que le hayan dicho sus asesores, sonríe. ¿Cómo va a sonreír una mujer que está quebrada? Aquí quiero hacer un apunte, porque me parece que es muy importante. Xochitl Galvez, como ya lo hemos dicho aquí, y como se vio en el debate, todo el tiempo estaba incómoda con su entorno, con el PRI que la postula, con el PAN que la postula, con el PRD que la postula. Yo no soy de ningún partido, dijo varias veces, obsesionada con ocultar la plataforma que la lleva como candidata. Y quiero yo hacer otro apunte de otra parte de su entorno que no se ha dicho, que es todos estos comentócratas, pseudoanalistas, panfletistas de la conversación pública, que tienen espacios en medios, en periódicos, porque con el vacío que quedó en 2018 de los partidos de oposición, hemos visto que ese vacío opositor se ha llenado con estos elementos que han actuado como un partido político más, como partidos sin registro que están ahí haciendo esta labor opositora. Y creo que el caso Señero es el periódico Reforma de Pardinas. Y el apunte que quiero hacer es el siguiente. Muchos de estos comentócratas han tenido unas tesis muy, muy apocalípticas y muy, muy aventuradas, siempre con base en indicios medio extraños. Dicen, no, la mejor prueba de que López Obrador sabe que va a perder es que está nervioso, es que tiene miedo, es que se le ve compungido. Con base en alguna mueca de López Obrador se dan el lujo de hacer y de pergeñar escenarios muy favorecidos para ellos. Xochitl Galvez va a ganar porque López Obrador la menciona mucho en la mañanera. Eso quiere decir que está nervioso. Yo quiero ver mañana qué van a decir cuando, basado en sus criterios, yo no creo que estos criterios sirvan para algo, esto no es postura mía. Yo creo que lo que han hecho es tomarle el pelo a sus lectores con este tipo de análisis tan, tan deleznables. Pero si aplican sus mismos términos, si aplican sus mismos criterios, yo quiero ver qué van a decir mañana de la postura de Xochitl Galvez que estuvo todo el tiempo nerviosa, tensa, incómoda, titubeante, llena de miedo. Pero, ¿qué significa entonces toda esa serie de indicios y de signos para esta comentocracia que está haciendo análisis con base en estas vagatelas? Eso no lo van a ver. Tendrías que verlo. Eso no lo van a ver. Sí, sí. En las mesas que ahorita ya están en curso de ellos, eso no lo van a mencionar. Van, si pueden, a ocultar hasta el escudo nacional, a la inversa. Porque es parte de esa deshonestidad intelectual que anida en todos ellos, en esos personajes y en esos medios. Entonces, como ahora, Massive Caller ya da como ganadora a Xochitl Galvez. O sea, la encuesta desde el primer fragmento del debate ya daba como ganadora. En este caso, en este caso... Sí, es correcto. Claro. Apenas estaba iniciando el debate. No, la encuesta que sacaron el viernes, ya Xochitl ya estaba a cuatro puntos de Claudia. Consuelo Saizar estaba vuelta loca con esa encuesta. Y también estaba arriba de Claudia, Consuelo Saizar. Sí, porque Massive Caller publicó... Oye, aparte la foto de Claudia de hace diez años y la de los otros dos candidatos actual. Massive Caller, debo decirles, le informo a usted que nos escucha y que nos ve, que es la encuesta que... pues la única que da como ya... Bueno, una, esa y México elige son dos encuestas que aproximan a Xochitl Galvez, a Claudia y Sheinbaum. Pero estaba en curso el debate de... todavía de los candidatos presidenciales. Y esta firma encuestadora levanta una encuesta sobre el primer bloque del debate, salud y educación. ¿Y quién cree que gana en este primer bloque, salud y educación? Xochitl Galvez, con el 75 por ciento. Dice... No, con el 54.4 por ciento. Y Claudia Sheinbaum obtiene el 43.2 por ciento. Pero ya se publicó la encuesta de Massive Caller sobre el debate. ¿Y quién lo ganó? Pues lo ganó Xochitl Galvez con 54.4 por ciento. Bueno, no, este es solamente... ese es del primer... de la primera... En salud y educación. En salud y educación. Luis, si te parece, vamos a la encuesta ya del debate, que también gana, según Massive Caller, Xochitl Galvez con el... ¡Ay, dos a uno! Casi dos a uno. Xochitl Galvez, ¿quién presentó las mejores propuestas o fue el ganador del debate? Xochitl Galvez-Ruiz, 60.1 por ciento. Claudia Sheinbaum, 34.8 por ciento. Es que van a seguir en esa misma línea, en el negacionismo, en creerse sus propias mentiras. Y eso, pues bueno, lo van a tratar de llevar al segundo debate, que es el 27 de este mismo mes, y el tercero y hasta la elección. Híjole, es una noche muy mala para Xochitl Galvez y para el PRIAL. Al final no le hacen bien esas encuestas, creo yo, en general, al PRIAN. Yo creo que lo que hace Massive Caller no le sirve ni al... Massive Caller, evidentemente, pero no le importa, pues me imagino que lo va a cobrar muy bien. Pero no le sirve ni siquiera al PRIAN, porque son... Es efectivamente estar negándose a la realidad. Todos vimos esta noche. En lo general yo les digo una cosa, a mí me pareció aburrido. No, me pareció que pudo haber tenido más garra. Yo pensé que el mismo Álvarez Maynes le iba a agregar algo, o sea, que iba a ser un... Tal cual, pues, este, te invitan a una fiesta de supermodelos y, pues, este, eres el... Te acaban de meter ahí porque faltaba alguien, ¿no? Alguno de los chambelanes. Alguno de los chambelanes. Órale, es la fiesta de los supermodelos, vámonos, este. Pues ya te luces ahí en la pista, etcétera. No, nada. Entonces yo pensé que le iba a meter un poco de... Pero bueno, esa es ya la candidatura, este... Ganamos con propuestas para un México sin miedo. Esta es lo que está... Esta es la imagen que está convirtiendo el PRI en el chat de prensa. Porque... Y la quería mostrar... Ahí regresa el huipil. Ahí sí. Ahí sí. Ya en los actos formales hay que guardarlo. Pero es... El logo del PRI. Bueno, ahí dice, por lo menos ahí sonríe. Por lo menos ahí sonríe. ¿No sonrió Xochitl Galvez tan dada a reírse de todos sonoramente? ¿No se rió? Exacto. Por eso como que fue muy notorio, ¿no? Porque siempre está intentando reírse. Siempre está así. Siempre. Y ahora no. Es que estaba Xochitl Galvez, insisto, permanentemente tensa y volteaba a ver para... Buscaba la aprobación de Claudia Sheinbaum. Buscaba la aprobación de Claudia Sheinbaum. Sí, sí, es lo que te decía. O sea, decía un ataque como muy segura y luego volteaba con Claudia como con los ojillos así como... Este, si lo dije bien, Claudia, o no. El tema que yo quería poner con esta imagen del PRI que estábamos viendo, que como les decía, es la que están compartiendo a los medios de comunicación, es que, o sea, sin duda van a intentar cuidar las apariencias con estas herramientas que ya salen muy mal, tipo massive caller, ¿no? Porque, si se dan cuenta, llegó un momento en el debate en el que ya había una competencia por ver quién era más PRIista, pero tenemos al PRI diciendo nuestra candidata ganó. O sea, de repente, Maynes, no tú eres más PRIista, ahora tú estás con el PRI, entonces... Pero, a pesar de que en el debate los dos candidatos estaban deslindando del PRI, el PRI está completamente metido y así va a ser en la parte siguiente. Me parece eso muy interesante porque incluso Claudia también ya se mostró en ese asunto. Es no decir que es la candidata del Frente Amplio por México, que no es la candidata del Corazón y Fuerza por México. No, es la candidata del PRI, y eso creo que va a ser algo que vamos a ver ya en la siguiente parte de la campaña. Es algo en lo que también Maynes ya empezó a... De lo que añadió también, es decir, no eres candidata del Frente, de lo que las etiquetas que también vimos, ¿no? Sí, sí. Todos los nombres inventados para no decirle PRI, y no, ahora ya vemos que sí fue un asunto de decir tú eres del PRI. Lo que sí también quería mencionar es que, pues, desafortunadamente y qué incómodo que salió la foto de Claudia Sheinbaum con Eugenio Hernández, que ese es el costo también de la alianza con el Verde. ¿Cómo le refutas que tienes tu foto muy contenta y resueña con ese exgobernador que acaba de salir de la cárcel, acusado de lo peor? Sí, claro. Entonces, esos son los costos también de esas alianzas funestas. Sí, sí. Sí, sí. Tal cual. Y es el... Aquí están yéndose al Verde precisamente porque al menos estos expriistas entienden el costo de seguir en el PRI. Y, desde luego, yo creo que en Morena no se ha entendido todavía el costo de aliarse con este tipo de personajes. Y hay una cosa que es interesante porque vuelvo al tema de Xochitl Galvez deslindándose de los partidos. Yo soy candidata ciudadana, yo no soy postulada ni por el PAN, ni por el PRI, ni por el PRD, yo soy una empresaria, etc. Quizá se recuerda el episodio en fines de 2017, cuando ya estaba definido José Antonio Meade como candidato del PRI, que el nombre de la coalición que lo impulsaba iba a ser Mid Ciudadano por México, que al final el INE ya no lo permitió y tuvo que usar otro nombre. Volvemos a lo mismo, esta idea de robarse, usurpar el término ciudadano, que no es más que una coartada para ocultar la vergüenza que les da el grupo de partidos que los abanderan. Pasó con José Antonio Meade, está ahora pasando con Xochitl Galvez y pues bueno, tenemos además de una gran hipocresía, tenemos también que observar el fenómeno del PRIismo en sí mismo. O sea, ¿qué va a pasar con el partido más viejo de la historia contemporánea de nuestro país? Que en algún momento fue uno de los partidos preeminentes, ya no digamos en América Latina, en algún momento proporcionalmente el PRI llegó a tener más afiliados que el Partido Comunista Chino, que el Partido Comunista Soviético en el siglo XX y está ahora al borde de la extinción e incluso su propia candidata se deslinda de ese partido. Nos hubiéramos imaginado esto hace 50 años, yo creo que no, hace 100 años, bueno hace un poco menos que se fundó el partido en el 29, eso hubiera sido ya no digamos impensable, sino hubiera significado una carcajada brutal y eso también tenemos que tomarlo con un interés politológico para lo que pase después de la elección de 2024. Ya tenemos este antecedente, dos candidatos del PRI que se deslindan del PRI, ¿qué va a pasar ahora con ese partido en los siguientes meses? ¿No crees que le sale barato a Xochitl? No le perdonan eso, Héctor Alejandro, porque también los partidos, el PRI y el PAN, bueno lo que queda al PRD no sé bien qué es lo que esté pasando ahí en el edificio que se está cayendo, el edificio abandonado aquí en la Roma, pero estos dos partidos sí le pasan la factura, o sea se la pasan porque nunca han asumido que es su candidata, más el PAN en efecto y tiene congruencia porque ella pues es panista disfrazada de otra cosa, pero el PRI no crees tú que... No, es panista con huipil. Es panista con huipil, sí, pero el PRI no crees que lo deja pasar, se le nota en la publicidad, se le nota al mismo Alejandro Moreno Cárdenas, de repente la deja durante un periodo largo de semanas y semanas en la que no aparece con ella, no la acompaña en ningún acto, en ningún evento está con ella, ella se tiene que apoyar directamente con el PAN. Si tú revisas los comunicados de prensa, por ejemplo, yo lo reviso del PAN, del CEN del PAN y del PRI, pues ves que obviamente el del domingo del PAN, que es importante porque el domingo lo han hecho durante muchos años, han sacado un comunicado, el comunicado es sobre Marco Cortés y algo sobre Xochitl Galvez, pero los del PAN no, ni siquiera es Xochitl Galvez, entonces le pasan la factura porque la idea de la impostura que viene evidentemente de Claudio X. González y de toda la academia, pues Claudio X. González, hay que de hecho hay nuevas y muy interesantes, porque son pura faramaya obviamente, pues la idea no ha pegado del todo porque nadie se compra la idea de que Xochitl Galvez sea una ciudadana, entonces pues bueno, en fin, yo creo que Xochitl Galvez está en el medio de lo, en el mejor, en el peor escenario, no se acepta ella misma, los partidos no la aceptan, al final no puede pasar por Ciudadana, no cuajó como un proyecto de los ciudadanos, en fin, creo que es un poco por ahí el tema con ella, y acaba de salir ya el marcador por si alguien estaba esperándolo, el marcador ya lo publicó Jorge Álvarez Maínez, este es el marcador, Fosfo 5 y Vieja Política 0, que... Tiene muy buena autoestima, no, de exceso, de exceso, un exceso de autoestima, se quiere, sí. Él es Fosfo y la vieja política... Pero además, coincidirán ustedes que eso de la vieja política se hizo viejo muy pronto, ¿no? Y además, esto que él cree, su equipo de campaña, de creer que esto es muy original y es un gran eslogan de campaña, esto mismo decía Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre en Iztapalapa, decían, dile no a la vieja forma de hacer política, y en realidad estaban atacando a una candidata de otro partido. Y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Y ese hombre. Entonces, este personaje que se las da de progresista, que se las da de un partido que representa estas causas, pues ponerle vieja política cuando está ante dos candidatas como contrincantes, pues me parece que es un lapso bastante lamentable, ¿no? Y nada original. Hacemos un corte, si les parece, una última ronda de comentarios. Yo incluso cerraría con aquella invitación que le hace en su último texto Jorge Castañeda a Xochitl Galvez para que mejor renuncie si no va a entender que tiene que ir a fondo. Y leo simplemente el párrafo del mismo Jorge Castañeda, ex canciller, ex accesor de gobiernos panistas y de candidatos panistas, y asesor todavía de candidatos panistas y de priistas y de prianistas en general. Y él dice lo siguiente, hablando, habla del video del hijo de Xochitl Galvez, dice, No importa si la divulgación del video vino de la dirigencia de la campaña de Claudia, de Palacio Nacional, de un espontáneo actuando por la Libre, de Cayo de Hacho, simplemente de la persona que lo grabó hace un año, la intencionalidad o la autoría resultan indiferentes. Se trata del típico capítulo de una campaña negativa o negra, como la revelación de cuentas bancarias, fotos o datos comprometedores, chismes que enlodan o verdades que debilitan. Se vuelve difícil pensar que el timing del video días antes del primer debate sea inocente, desestabiliza, conmueve y desconcierta a cualquier madre. Si el equipo de Xochitl no dispone de videos equivalentes, no necesariamente sobre los hijos o parientes de Chema, debe conseguirlos. Si los tiene, debe soltarlos. Y si no los tiene y no quiere soltarlos, debe retirarse de la contienda por la presidencia de un país de 130 millones de habitantes, con una economía de casi 1.5 billones de dólares y una frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos. Esto es, dice Jorge Castañeda, para gente grande. Y, bueno, ya vimos que sí tenía videos y soltó uno, aunque fuera muy tramposo y fuera contra un menor de edad. Parte de la hipocresía de la derecha. Eso es muy claro. ¿Qué sigue? Yo no veo que se vayan a mover mayormente las preferencias electorales. Por como vimos el desempeño de los propios contendientes, con una Claudia Sheinbaum puntera, claramente puntera, cuidando esa ventaja tan amplia que tiene, muy suelta, muy relajada, muy hábil para manejar sus propósitos y sacarle a la vuelta los cuestionamientos de la candidata que va rezagada. Yo no veo a Xochitl Gálvez remontar ya bajo ninguna circunstancia. Yo pienso que va a terminar y la van a hacer que cuide lo que tiene, que evite que se vaya a derrumbar, porque el problema que puede pasar, por más que digan que ganó el debate, sus propagandistas, es que va a convivir el desánimo. Hijo de decir, hijo, ¿dónde está la Xochitl Gálvez? ¿Dónde está el fenómeno Xochitl Gálvez? Que nunca apareció y que se supone que iba a aparecer a la hora del debate. Pues no, no apareció. Fue una mujer que se presentó completamente derrotada al primer debate y no hay manera de que no resulte también derrotada en el segundo y en el tercero y finalmente en la elección del 2 de junio. Concluyo pensando que Xochitl Gálvez hará en su momento una oferta como la que hizo en su cierre de campaña Josefina Vázquez Mota en 2012 en el Estadio de las Chivas en Zapopan, Jalisco. Dijo, y es muy importante no olvidarlo o recordarlo, que de ganar propondría como Procurador General de la República a Felipe Calderón. Y aquello que era una aberración tuvo un propósito. Después me contaron del propio Santiago Grill y el propio Juan Ignacio Zavala porque fue una propuesta de Felipe Calderón. Diles que yo voy a ser el procurador. Y Josefina Vázquez Mota le hizo caso. ¿Cuál era la lógica? ¿Evitar que se derrumbara, que el voto se fuera con Andrés Manuel López Obrador y pusiera en riesgo también la victoria de Enrique Peña Nieto en 2012? Bueno, pues el último comentario, que es también un apunte que hice a lo largo del debate, fue que otra contradicción de Xochitl Gálvez de venderse como una candidata con nuevas propuestas, con toda la tecnología del mundo y recurrió a una de las tácticas más viejas del prismo del que tanto se quiso deslindar, que es lo de la propuesta de entregar tarjetas para ahí dar el apoyo. Según yo conté, fueron cuatro tarjetas distintas de apoyos sociales porque también ahí le tocó el Responde que en algún momento estuvo en contra de los programas sociales, que es un tema que ahorita se está debatiendo mucho, incluso hasta el INE salió por ahí también plagiado. Entonces, la vemos deslindándose del PRI, pero a la vez aplicando y proponiendo la política del prismo con este tipo de transferencias que lo que demostraron al final de cuentas los datos es que nunca redujeron la pobreza, a diferencia de lo que ya tenemos ahorita de la universalización de los programas sociales, busca regresar ese asunto de entregar los programas de manera muy focalizada solamente a personas que considera el gobierno lo necesita, no a todos. Entonces, también, aunque busque estar muy alejada de los partidos, demuestra que está del lado del partido, por ejemplo, que trajo Monex, que trajo la tarjeta rosa al Estado de México, que nada cierra las brechas salariales de mujeres, eso ya quedó súper demostrado, pero ahí esa nueva política que busca demostrar Xochitl, pues quedó muy, muy PRI. Así que, pues vamos a ver qué es lo que ocurre para el siguiente debate. Yo creo que Latino se va a tener que poner las pilas para sacar nuevos temas de aquí al siguiente porque ya los agotó todos. Se los quemó. Entonces, pues vamos a ver cuáles son las tarjetas que saca Xochitl, porque si no se aguardó nada. Bien, yo cierro con este comentario. Sigo la línea que plantea Álvaro en este sentido. Ya en este debate, Xochitl Galvez reconoció que López Obrador es un hombre carismático y le dio ese beneficio. Creo que así como Josefina Vázquez Mota en 2012 hizo la anécdota que ya recuerda Álvaro Delgado para tratar de ganar votos para que no se perdiera incluso la oportunidad de que ganara Peña Nieto en aquel entonces, pues ¿qué le queda ahora a Xochitl Galvez? Que en su último mitin vaya a comprometerse a nombrar secretario del Bienestar a López Obrador. De otro modo, ¿qué podría ofrecer para que pudiera...? Bueno, sí, ya es un consejo gratuito que probablemente le sea más útil que otra cosa, porque en efecto, lo que está en este momento viviendo Xochitl Galvez después de este debate, sí me parece que es un momento muy, muy difícil, porque toda la campaña ha sido así, porque todo el sexenio para la oposición ha sido así, por una falta de autocrítica. No porque la cancha esté dispareja, es porque el equipo opositor desde el inicio renunció a jugar, prefirió hacer faltas y por eso lo están goleando. Y un rango también, un rasgo muy característico el día de hoy, Xochitl Galvez no es nada sin el teleprompter. Sí, es correcto. Bueno, se le hizo bolas a Álvaro todo el papeleo, todo el debate estuvo tratando de ver cómo respondía, güey, si la traes contigo, pues te concentras y respondes, simplemente no necesitas, estuvo todo el debate buscando, sacando, y con una dependencia brutal de los apuntes. Obsesionada con las formas, absolutamente ausente con los fondos. Bueno, cerró su participación leyendo. Lo único que me dio salva a Xochitl Galvez es que se aténgalo. Por eso, el colapso que representó en el monumento a la revolución, cuando se descompuso el teleprompter. Improvisar no es lo suyo. Y la risa nerviosa, hoy, así volvió a aparecer Xochitl Galvez. Ese fenómeno que jamás se materializó. Sí. Y diría yo por último, hace exactamente 10 años, el 29 de junio de 2014, Xochitl Galvez escribió en su cuenta de Twitter, algo como si hubiera viajado al futuro. ¿Qué cosa? Esto dijo, esto escribió el 29 de junio de 2014. Creo que ya valimos madre. Carajo. Bueno, pues de esa manera extraordinaria, con un viaje al futuro, 10 años atrás, Xochitl Galvez escribía lo que hoy parece sucedió en el debate. Le queremos agradecer. Creo que ya valimos madre. ¡Jole! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues le queremos agradecer a Héctor Alejandro Quintanada, Daniela Barragán, por supuesto, Álvaro Delgado y su servidor. Le agradecemos a todo el equipo. Allá atrás, muchachas, gracias. Allá atrás está Perla, está Bianca también. Bien, a ver si se pueden poner de pie, pónganse de pie y acérquense, por favor. Acérquense. A Luis, que están los controles. A Luis, a ver si se puede. Ahí está. A Ana, también, y a ver si se asoma Luis por acá, por ahí, que se asome Luis, para despedirnos. Ahí está Luis también. Gran equipo que hizo posible esta transmisión especial para usted, que nos vio en más de 80 mil usuarios en vivo, lo que significa que habría cerca de 400 mil personas atendiendo este debate y estos dos fragmentos, previo y posterior, al debate de las candidatas y el candidato presidencial. Un privilegio, Dani, estar contigo, Héctor Alejandro, Alejandro Páez Varela. Gracias. Y, pues, nos vemos mañana en Café y Noticias para empezar. Tempranito, en Café y Noticias, después de la mañanera, ya saben. Y luego, por supuesto, de 12 a 1 con Dulce Olvera. Y a las 6 de la tarde, hora del Centro de la República, Los Periodistas. Nos vemos. Gracias. Muy buenas noches. No, 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 no. No, 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 no.